Este sábado el Servicio Electoral dio a conocer la primera nómina de vocales de mesa para las primarias presidenciales del 2 de julio y los locales de votación. Según informa el CERVEL, las personas que hayan sido llamadas y no pueden cumplir con este deber cívico, tienen hasta este miércoles para excusarse de desempeñar la función. Y en Calama, este trámite lo puede realizar en el Conservador de Bienes Raíces, ubicado en Calla Baroa, 2289. Las personas que tuvieran alguna situación, tengan la posibilidad de hacer una excusa, este trámite se va a hacer el miércoles, y deberían presentar la excusa pertinente en la fonte electoral que tiene como domicilio conservado en las raíces de Calama. También este martes estará atendiendo el Servicio Electoral en la Gobernación del LOA, desde las 11 de la mañana hasta las 14 horas, para facilitar trámites en torno a las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales de este año. Darle la opción a los ciudadanos de hacer su cambio de domicilio, renunciar a partido político, asiliaciones a partido político, pero esto ya mira lo que es la elección del 19 de noviembre, las elecciones presidenciales, ese es el efecto de esta visita terreno. Recuerde que la nueva lista de vocales de mesa que será publicada el 17 de junio no tendrá reemplazantes, y quienes no cumplan con este deber cívico se arriesgan a multas de hasta 374 mil pesos.